Lo que nosotros estamos pues yendo es a entregar los certificados en lo que es los talleres de hospitalidad y seguridad alimentaria. Pues estos talleres se han venido dando conjuntamente con el Ministerio de Turismo, o sea, por la coordinación Zonal 6, además con el SECAP y conjuntamente con el GAD municipal de aquí del Cantón Girón. Hay dos categorías de los talleres. El primero, como le comentaba, es de hospitalidad, tenemos aproximadamente 30 personas. En el segundo taller, que es de seguridad alimentaria, también tenemos un aproximado de 30 personas. Son en total 60 personas, los cuales se han capacitado en estos cursos que son muy beneficiosos, pues para alcanzar así, mejorar aún más lo que es la prestación de servicios, en lo que es alimentación, en lo que son restaurantes, en lo que es hoteles, en lo que tiene que ver con hospitalidad y en lo que tiene que ver con seguridad alimentaria, en sí pues es mejorar la higiene de cada uno de los locales, teniendo en cuenta que se presta el mejor de los servicios, pero aún así mejorar aún más. Hemos, inicialmente estaba previsto un curso de hospitalidad, pero hemos hecho dos cursos, porque luego avanzamos un poco con todo lo que es seguridad alimentaria, y eso significa que la ciudadanía se apropia del espacio turístico, se apropia de su identidad. Bueno, hoy es un día muy especial porque vamos a entregar los certificados a las personas que han participado de este convenio, conjuntamente con el MINTUR y CICAP, una propuesta del gobierno nacional que es justamente fortalecer esos sectores del sector turístico para erradicar la pobreza y tratar a los visitantes, a los turistas con mejor calidad. Pues de esta manera el CICAP termina prácticamente la capacitación a más de 7 mil personas a nivel nacional que se han capacitado en los diferentes sectores del área turística, tales como meseros, cocineros, recepcionistas, entre otros. ¿La labor del CICAP concluye aquí o existe algún otro tipo de programación que se estaría dando en los días o meses siguientes en Girón? Bueno, nosotros hemos trabajado justamente con el GAD de Girón, hace poco concluimos un curso de postres, nos va bien con las personas de Girón, hay bastante acogida, vamos a fortalecer, vamos a dictar muchos más cursos acá en Girón para que la ciudadanía crezca y realmente tenga un oficio, que eso es lo que interesa. El CICAP está para eso, somos una institución pública al servicio de las y los ciudadanos. Nos ha ayudado muchísimo para poder nosotros capacitar y poder ayudar también a las personas a dar mejor servicio. Y en eso le agradezco mucho porque nos ha hecho bastante favor y para nosotros eso, como vemos la primera vez que yo estoy asistiendo, para mí es bueno para poder yo también asistir, poder dar mejor servicio a mi restaurante que yo tengo. Gracias. 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 Gracias.